muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos a un capítulo más de este inside star citizen en el cual vamos a hablar de sólo un tema pero es uno muy interesante que viene a ser bueno pues la muerte del astronauta su curación tus heridas y cómo va a evolucionar esto en el próximo parche y de ahí en adelante puede ser algo importante o es algo importante porque va a cambiar literalmente nuestra manera de vivir el juego así que bueno pues voy allá empiezo diciendo que en el 99% de las veces que hemos muerto hasta ahora en star citizen bueno pues entraríamos o sea si nos pasase ahora o cuando nos pase cuando esté el parche puesto entramos en un estado de inconsciencia básicamente como lo que tenemos en pantalla o semiconsciencia básicamente este estado lo que nos permite es que otra persona venga a resucitarnos ayudarnos a arrastrar nuestro cadáver a algún sitio para curarnos o algo por el estilo la cuestión es que una vez que te ayudan a levantarte o te rescatan tú puedes arrastrar una serie de heridas y estas heridas bueno pues van a tener un efecto inmediato en nosotros mismos en nuestros personajes que notablemente lo vamos a notar por ejemplo como lo que tenemos en pantalla visión borrosa por diferentes tipos de heridas los grupos de daño siguen siendo los mismos cabeza brazos pecho y piernas y en cada uno de estos bueno pues hay diferentes niveles de roturas o etcétera no nos sabe en el caso de la pierna o del brazo pues tienes una herida ligera y bueno pues no puedes manejarlo bien o una herida grave tienes el brazo o la pierna totalmente partida por ejemplo cuando tienes un daño ligero en el pecho tu personaje puede correr no hay problemas no pasa nada sin embargo con un daño ya de nivel medio tu personaje le cuesta respirar le cuesta moverse le cuesta correr veis también el efecto en cámara y veis la animación no heridas a los brazos bueno pues por ejemplo como estáis viendo en pantalla si tú tienes un brazo gravemente herido no puedes coger peso tampoco podrías subir una escalera o algo tan sencillo como mantener tu arma pues ya veis que este hombre apunta va a disparar dispara y en cuanto realizas un solo disparo no tienes fuerza como para mantener esa esa postura es resistir el retroceso del arma no lo cual haría que bajas en cuanto a piernas bueno pues puede pasas de correr a tener que cojear o incluso si te has partido una pierna pasa tener que arrastrarte tengo que decir que está en la animación de arrastrarse no me parece increíble pero bueno pensar en la inconveniencia de partir de una pierna dentro de una cueva o sea prácticamente te obliga de no podría salir bueno pues todo esto tendría un efecto sobre ti visual en cámara que se puede corregir usando una serie de medicamentos donde se consiguen estos medicamentos bueno pues en principio en la mayoría de las zonas de curación o en los hospitales y están tienen farmacia y estas farmacias tienen acceso a una serie de medicamentos por este cielo de alguna manera o diferentes pens que están pensados para diferentes tipos de herida en plan pues por ejemplo como tenemos en pantalla ahora mismo este hombre tiene está herido no puede mantener el pulso se toma el opio en lo que hemos visto en pantalla se lo toma y ya tiene el pulso perfecto para apuntar esto no te cura ojo esto lo único que hace es tapar ese efecto secundario de estar herido o si estás herido tienes que ir a un lugar donde se te pueda curar para algunos tipos de drogas y alcohol bueno pues como podéis ver en pantalla el movimiento se vería afectado y también tenemos una serie de efectos en pantalla esto también se aplica a pilotar así que como ya sabéis si no bebes no o sea si no bebes no si bebes no conduzcas así que si bebes pues no pilotes aún menos la cuestión es que todos estos síntomas si se dejan alargar indefinidamente pueden acabar matándote y la cuestión es que tú tienes una herida y esa herida se tiene que curar en un centro médico y este centro médico pues depende de dependiendo de lo grave que sea tu herida así que que tenemos en juego ahora mismo para curarnos bueno pues la cutlas red la ambulancia que cura es un tier 3 el más bajo de todos y cura heridas leves perfecto bien si tenemos heridas un poquito más graves tenemos una carrera que tiene una bahía médica de tier 2 entonces ahí ya te puedes curar heridas un poquito más graves aparte de esto que hemos dicho podemos encontrar de tier 3 y de tier 2 en los puestos espaciales no en las paradas los track stop allí podemos encontrar y más o menos hasta más o menos al nivel de una carrera pero qué pasa si tenemos algo más grave bueno pues sencillamente tenemos que ir a un hospital a uno de los que van a abrir en el próximo parche desde ahí ya podríamos tratar todos los niveles de heridas desde hasta lo más grave entonces bueno pues ya sabemos cómo nos tenemos que curar y toda la pesca y dos está muy bien pero qué pasa si nos morimos bueno pues una vez muerto la cuestión es que normalmente y hasta ahora aparecemos directamente en el hub más cercano pero esto ya no va a ser así vamos a aparecer en el hospital o en la zona con un servicio médico más cercana esto por supuesto incluye también naves que tienen una zona médica por ejemplo pues la carrera no podremos una vez muertos no aparecer en una carrera la cuestión de todo esto es que cuando entremos en el juego nos pedirá que seleccionemos nuestra residencia principal donde bueno pues sería ahí en el peor de los casos donde si no tenemos un hospital más cercano pues apareciremos en nuestra residencia principal o en el hospital de la residencia principal recordar que no todas las localizaciones saldrán con su hospital en la 315 recién salidas entonces bueno si no hay hospital en tu localización escogida pues sería cuestión de que te dejan el más cercano y si tú tienes tu casa puesta a tu zona de respawn puesta en la carrera que y tu carrera que explota bueno pues en ese caso te redirigirá a tu zona normal no a tu casa entonces bueno pues básicamente entendible bueno qué es lo que pasa cuando te dejan así tirado y estás a punto de morir la cuestión es que tú puedes quedarte un rato esperando un rato que depende de ti tú puedes suicidarte también y morir definitivamente o esperar a que alguien te recoja pero la cuestión es que te pueden rematar lo cual siempre es interesante y por último y más importante si decides abandonar tu cuerpo perderías todo lo que llevas encima lo cual es algo que se va a hablar en próximos episodios de inside star citizen bueno exactamente no se pierde sencillamente tú abandonas tu cuerpo y tu cuerpo se queda allí entonces pues allí se quedaría todo cuando estoy hablando de un futuro hipotético cuando toda la permanencia esté activada en teoría tú podrías ir y recuperar tus cosas ahora mismo pues no sabría decirte si eso sería sicuramente posible a lo mejor si no se te desconectas del server o si el server no peta con un 30 acá pues probablemente lo más probable es que tus cosas sigan donde moriste por última vez lo cual pues está bien y bueno chicos pues este es el primer paso no el último ni el del medio es el primer pasito para todo lo que espera en cuanto a la muerte del piloto muerte del astronauta y todo lo que gira alrededor de él que he incluido el gran sueño de chris roberts así que bueno pues cuando salga pues básicamente van a querer feedback van a ver cómo funciona y van a ver qué mejor aunque no y no estará completo al 100% como ya sabemos así que bueno con esto hemos terminado el capítulo chicos espero que os haya gustado a mí me ha gustado me parece muy interesante y eso de andar ya suicidándose por cualquier cosita y yendo para aquí para allá bueno pues parece que va a cambiar pronto y me parece me parece muy guay me parece muy bien cada vez este juego se parece más a un juego de verdad y menos a una alfa así que chicos pues me decís lo que es lo que penséis no que lo que os parezca en los comentarios de youtube y lo de siempre se os ha gustado ya sabéis suscribiros si no estáis suscritos like comentadme y todo eso chicos nos vemos en el universo chao no ya y hino quiere insistar titicen tío lo tengo muy barato está genial acaba de salir tío te lo juro es buenísimo mira cómo estoy es un juegazo de verdad que no quiere estar titicen tío que sea que No soy referida tío